La República Dominicana, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en cabina, en escena. Buenas tardes, doña Consuelo de Espradel. Hello people, aquí estamos. Caramba, después que estábamos en Puerto Rico, nene. Qué bonito, bendito. Sí, verdad que sí. Ay, sí. Y cuánto calor y dónde es esto. Señores, qué limpio, qué limpio San Juan. ¿Qué quieren decir ustedes con lo de limpio? ¡Qué limpio! ¿Qué quieren significar? ¿Qué que limpio? Que no hay basura, que no hay funda, que no hay vasos plásticos, que no hay funda plástica. Que a ver, Martínez lo tiene limpio. ¿A San Juan? Digo, déjenme la politiquería barata. Déjenme la politiquería barata que estamos hablando en serio. No, yo no, así no, compañero. San Juan es un pedacito, pero como quiera. Qué limpio. Para uno tener en la mente... Pero no solamente el viejo San Juan, doña Consuelo. No solamente el viejo San Juan, la ciudad entera. Porque tú vas a la zona del malecón igual. Sí. Y tú ves... Ay, sí. El condado se puede comer en el piso. Sí. Entonces ven acá. Ay, sí. Señores, qué lección. Y en la zona donde viven los dominicanos también. Bastante limpio. Y la zona donde nosotros fuimos, que es... A la Casa Dominicana. A la Casa Dominicana en San Turce. Que es un barrio obrero. Que esa casa era una escuela pública. Y el ayuntamiento de San Juan se lo cedió a los dominicanos para que hicieran la Casa Dominicana. Ojalá ustedes vean aquello. Ahí se dan clases de inglés. Ahí se dan clases de español. Los niños hacen tareas. Tienen computadora. Tienen una biblioteca. Tienen a Pedro Enrique Ureña. Desde que tú entres está Pedro Enrique Ureña. Pedro Mir. Hostos. O sea, eso es algo que a ti te da gusto entrar ahí. Tiene una pared pintada con tamboras y maracas y guiras. O sea, qué bien. Se le presta la casa a los mexicanos. El cónsul de México fue... El señor Dávalo fue a participar en el programa y a dar las gracias el cónsul de México. Porque México no tiene una Casa de México y utiliza la Casa Dominicana. ¿Cuál es la importancia de esto? Que esto nos resta el espacio, la dedicación que tiene que tener el consulado para las actividades propias consulares. Esta casa da atención, servicio. Mira el caso de los taxistas. Los taxistas. Van ya ahí mismo, fruto del encuentro nuestro. Sí. Organizaron ahí su actividad, la Asociación de Taxistas Dominicanos, que es muy significativa en Puerto Rico. Ay, sí. Se sienten en este momento desplazados, que están siendo afectados. Bueno, pues ya comenzaron a organizarse. Y allí va a estar su reunión, en aquel espacio. Sí, señor. Y el que nos estuvo con nosotros, dominicano, ese taxista dominicano, Rafael. Rafael. Qué maravilla, qué maravilla, Dios mío, cuánta conciencia. La verdad que fue muy bueno. Tanto desde que nos montamos en el ferry aquí. Claro. Esas atenciones del ferry, Liana, toda. Liana, 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 Liana. Un saludo muy especial a Arbolga, amigo Ramírez, Enrique Ramírez. Enrique Ramírez, director de aduanas. Enrique Ramírez Paniagua, por su apoyo, por su participación. El contenido de su participación. Fue. Sol debe sacarle provecho. Sí, señor. Porque lo que está ahí es noticia. Desde que abrió la boca hasta que la cerró. Sí, señor. Así que miren a ver lo que van a hacer aquí la gente que maneja noticias. Sí, fue excelente la entrevista con Enrique Ramírez. Tantas informaciones que dio. Excelente. Y también la asociación de hoteleros con Roberto Enrique. Muy buena. Muy buena. La participación del embajador puertorriqueño, el encargado de negocio. El encargado de negocio. Ese hombre es una belleza. La información, el señor Machuca, la información de que un banco dominicano, yo espero que sea el banco de reservas de la República Dominicana, comenzará a interaccionar con Puerto Rico. Que vaya para Puerto Rico, dijo él. Es muy importante. Exactamente. Nosotros dijimos, ay, pues eso tiene que ser el banco de reservas. Y están dadas todas las condiciones ahí. O el que sea. Bueno, yo creo que fue un viaje muy fructífero, fue muy agradable. La pasamos muy bien. Salió muchísima gente del clóset por la noche, déjenme decirle. Para que lo sepa, pero cantando, no otra cosa. ¿A qué hora que llega Cristian? Cristian es un gran cantante de salsa. ¿A qué hora que llega Cristian? Luis José Chávez sabe recitar, recitó uno que se llama... El calzoncillo sucio. El calzoncillo sucio. Eso no tiene más. Milton bailó. Brincó, saltó. Y brincó, saltó. Y hasta pata, leo. La pasamos muy bien. Y su esposa, claro, ahí con la pastilla en la mano, permanentemente. Doña Luchi. Doña Luchi, por cualquier cosa, la pastilla estaba siempre en la mano. Ella atendía por si le daba un yello. Un lío en ese agua, así no se pone mal. Sí, no hay médico. Muy cómodo. No, no, eso hay médico y de todo. Y la verdad que la pasamos muy bien y trabajamos muy bien. Y volvemos. Y volvemos y volvemos. Es cuestión de días para que estemos allá de nuevo. Miren, señores. Vamos. Se divide el PRD. El PRD no, el PRD está dividido. El PLD, el PLD. No, el PRD no está dividido, doña Luchi. Ay, pero me tienen harta. Acábanse de dividir con... Por favor, divídanse ya para que no fuñan más. Que si ahora, que si la primaria, que si... Un lío con la primaria. ¿Eh? Ahora hay un lío de un grupo que está demandando... ¿Qué es lo que está demandando en el tribunal? La anulación de la reunión del sábado. La anulación de la reunión del sábado. Está demostrando... Ay, 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 ay. Una debilidad extraordinaria, ¿eh? La debilidad que demuestran es una cosa... ¿Y por qué tú crees que demuestran debilidad? Pues esa gente son de Leonel. Toda esa gente que están interrumpiendo ahora la reunión. Aunque ya le bajaron línea al grupo de Leonel para que voten por las primarias abiertas en la reunión para evitarse una derrota, yo creo que el grupo de Leonel va a quedar muy mal ante el país. Porque después de pasarse dos años con el país dividido, donde no se discutía ni de economía, ni de ciencia política, ni de... ¿Leonel no ha vuelto a escribir? Ni escribí. ¿Leonel no has... Oye, qué riendo. No has vuelto ni a escribir. Yo te busco todos los lunes. Ese fue el caso de la aprobación de la ley del partido político fue tan duro. Diablo. Pero la realidad, doña, es que ahora usted salir con que el grupo de Leonel apoya primarias abiertas, usted dice, pero entonces nos tomaron de relajo, ¿o qué? Dos años discutieron. Dos años discutieron unas cosas con las que ellos no creen. Para que esto, no solamente eso, sino que aquí dijo, aquí dijo el diputado el miércoles, ¿cómo se llama el diputado que estaba aquí con nosotros del PRD? Oh, Radamés González. Radamés González dijo, les voy a decir la verdad, todos los partidos están en contra de la ley de partidos. Todos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, así es. Oigan, dijo el diputado, dijo el diputado Radamés González, les voy a decir la verdad. Aquí, aquí en Sol de la Tarde, todos los partidos estamos en contra de la ley de partidos. ¿Por qué es que no la pueden cumplir? ¿Por qué es que eso tiene una serie de requisitos y de reguindales? Que ellos están acostumbrados a hacer lo que les está la gana. Las cúpulas partidarias están acostumbradas a hacer lo que les está la gana. No bajo ningún proceso protocolar ni institucional, sino la ley del más fuerte. En el PRM, ¿quién es el más fuerte? Luis, di todo lo que tú quieras. Y jonde ese partido por donde tú quieras. Y Polito puede decir, espérate Luis, yo creo que, más nada, pero es por donde Luis diga que va eso. Así es. En el partido reformista, le han dado razón a Quique. Ya Quique dijo por donde va esa pendejada. Y el que no se alinea con él, nada que busca. Se fuñó, es para afuera que va. En el PLD, todo discutiendo y discutiendo y discutiendo, y la gente en el aire. Para total, después decir que Lionel dijo que como quiere él ganaba, y que qué sé yo qué, y qué sé yo. Y Danilo, no, y Danilo, haciendo lo suyo. Entonces, es así. Ya en el partido de Minú, Minú te felicitamos. Lo que diga Minú, eso es lo que va. Esa es la presidenta, fundadora y presidenta. Coña, en opción democrática hay participación, ¿eh? ¿Eh? Sí. Ahí se discuten las cosas, se participan. Todo atado ahí. Se toman decisiones. Yo conozco el proceso. Sí, yo sé, claro, yo lo sé también, por eso la felicito. Sí, pero ahí hay democracia, no es lo que ella diga, ¿no? Ahí hay democracia. Así mismo. En País Posible, con el buen amigo Morrison, también. Se discute todo. Se comienza a ver ejercicios democráticos internos. Y en el de Guillermo Moreno también. Sí, claro. Seguro, sí. Lo que yo no he entendido es por qué Fidel se dio su espacio como candidato presidencial en el Frente Amplio. Porque Fidel es más inteligente que todo el mundo. Vámonos con ustedes. Además de esto, ¿qué más tenemos? Tenemos la... La situación de los médicos, pero lo vemos un momentito. De los médicos. Vamos a hablar con la gente. Chanel tiene, el doctor Chanel, de la Rosa. Rosa. Chanel Rosa. Rosa Chupani. Chupani. Tiene que decir quiénes son los médicos que han abandonado pacientes, porque el colegio médico dice que ellos no saben. No, el tema... ¿Quiénes son? Y tiene que llevarlo a la justicia. No, es peor la situación, doña Consuelo. Es peor. Oigan bien lo que dice el señor Rosa Chupani hoy. ¿Qué dice? Al lado del Ministro de Salud Pública, y lo peor, lo peor, lo peor. Sí. Al lado del Procurador General de la República. ¿Qué? Yo veo una reunión del Procurador, el Ministro de Salud Pública y Chanel, y creo que es que van a someter a la justicia a los médicos que han violentado el protocolo de ejercicio profesional. No, ellos estaban en una reunión para la violencia de género. El día ayer. Pero ahí dice él, no, mire, nosotros no queremos dar detalles, porque hay una práctica muy vieja entre los médicos, que el especialista, cuando está en el procedimiento médico, avanza la operación, y hay un punto en que la deja, la abandona, para que los practicantes... Para que la cierren, la cierren. No relaje, Consuelo. Pero no estoy relajando. No, no relaje, porque yo no puedo irme a poner en la mano de un profesional que le estoy pagando mucho dinero por cualquier intervención, usted paga un cojón de cuarto en este país, entonces viene y dice, bueno, ya yo terminé, cierra tú ahí esa pendejada. Cierra eso, termina esa vaina tú. ¿Cómo que eso es ponerle la goma a un carro o...? ¡Apriétale los tornillos! Los tornillos están flojos, te dejo para que lo apriete. Pero ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Eso fue lo que dijo Chanel Rosa, señores, hoy. Es verdad. En cualquier país del mundo, Chanel Rosa tiene que renunciar a ese cargo. En cualquier país del mundo, que se respete. Y ya a esta hora, el señor Procurador General de la República debía estar dando a conocer ¿Quién es el médico? ¿Cuáles fueron los médicos? ¿Cuál es el médico que se le murió el paciente porque lo abandonó para que los asistentes cerraran el caso? Eso es verdad. Y el caso de Mao es todavía más penoso. Chanel Rosa confirma, él, que él autorizó a los médicos de Mao que durmieran en su casa. Y que como todo está tan cerca, en Mao, en Pueblo Chiquito, que no es verdad, entonces daba tiempo a llegar para cubrir una emergencia. Bueno, pues no dio tiempo para cubrir la emergencia y se murió el paciente. ¿Quién va a pagar por ese muerto? ¿Quién va a pagar? Alguien tiene que cumplir, tener responsabilidad con ese aspecto. ¡Vámonos con ustedes, periodismo ciudadano! Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva El que perdió el juego fue el médico especialista, como si fuera béisbol. A él es que hay que cantarle a ese paciente muerto. La derrota, claro. La derrota. No lo que cerraron, ¿no? No lo que cerraron, no. A él. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo, patrón de la Proía Central, el León del Bronco. El León del Bronco, adelante, León. Doña Consuelo, hablando de muertos y de ultratumba, el viernes, en su programa de Puerto Rico, el diputado de ultratumba, que no es de ultramar, es de ultratumba, Levis Uriel hizo una exposición muy brillante. Pero quien le habla, el León del Bronco, encargado de formación política del PLD en la Proía Central, tengo para decirle que ese caballero, por eso lo denomino diputado de ultratumba, porque ese caballero nada más se deja ver en campaña. Y está en campaña permanente con el proyecto PPL, Leónel Fernández. Él se reúne con los leonelistas y su acción como diputado deja mucho de desear. Ok, ok, León, al diputado, querido diputado, Leidy Suriel, le están echando desde el Bronx una bronca. El León del Bronco, es verdad, el de León del Bronco, pero de la Florida. Que es la circunstrición, es la misma circunstrición de Puerto Rico. Exacto, exacto, un momentito. Ay, Dios mío. Pero es que es esto. Leidy Suriel, y es verdad que usted no funciona. Para mí que más bien hay lo que hay un pleitecito de danilistas y de llanilistas. Bueno, vamos a ver, buenas tardes, sol de la tarde. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Patrón. Adelante. ¿Qué tal Puerto Plata? Monte Plata, Monte Plata, Monte Plata avanza, Patrón. Del 12 al 18 es por Monte Plata. Ay, sí, yo estoy haciendo el anuncio, estoy haciendo el anuncio, qué bueno. Sí, bien, doña Consuelo, a disfrutar de nuestra gente y de nuestro producto y de todo. Hacia Monte Plata. Dios bendiga, sí, señor. Ahí viene esa exposición. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo de Estrader. ¿Cómo tú estás, 22? Estamos bien, gracias. Dímelo. Adiós, todopoderoso. ¿Qué pasó, 22? Dime. Oye, ¿qué pasó? Voy a decirte la primera. Oye, aquí anoche hubo un accidente en el tramo carretera de Uvegé, con doña Mita. Ajá. Donde un joven de 25 años perdió la vida a causa con una vaca. Oye, ¿cómo está la situación por aquí? Ay, no. Tú verás, eso es a cada rato que cualquiera choca con un burro, una vaca o un chivo. Oye, doña Consuelo. En cualquier carretera de aquí. ¿Y tú sabes quién es la culpa de eso? Dímelo. Yo le doy un llamado a todos los síndicos de la región entera. Que se reúnan lo más rápido posible. Que actualmente está bien movida por vaca aquí. Y que se reúna inmediatamente para ojo no solución a eso. Está bien, 22, pero lo de la vaca y chivo y cosas en la carretera. Vete para Pedernales, para que tú veas a la vaca bebiendo en la carretera. Y tú chocando con ella en Pedernales. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿De dónde nos llaman? Desde Boston. Boston. Ay, a mí sí me gustó Boston. Ay, sinceramente. Yo quisiera irme a vivir para Boston. Dime. Yo considero que haya un exceso de libertad de expresión. Porque ya se habla todo por la boca, por los medios de comunicación. Ajá. Y el Torito se le va a decir por ahí, en un programa internacional, que ahí hay una mordaza. Que aquí hay una mordaza, dijo el Torito. No solamente el Torito. Que aquí hay mordaza en este país. En el informe del Foro Económico dice que aquí hay poca libertad de prensa. Que aquí hay... ¿Quién dice? Busca el informe de la... ¿De la CIP? No, el informe del Foro Económico. ¿Y quién es el Foro Económico? El que se leyó aquí la semana pasada. Ah, sí. Que aquí hay mordaza y aquí no hay libertad de expresión. Y el Torito dijo eso también. ¿Aló? Ay, él se fue. Ah, de Boston. El Torito, desde Boston te llamaron. A mí me encanta el Torito cantando. Una estrella o el mejor artista mexicano en este momento. Torito, aquí no hay libertad de expresión. Está bien. Si usted lo dice, no hay problema. Yo creo en lo que diga el Torito. Lo que diga el Torito, eso es lo que va. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿Eh? ¿Qué tú dices, Mauri? Todos los medios están comprados. Ah, que todos los medios están comprados. Ah, oh, bien. Buenas tardes. Doña Consuelo, Wendy, de este lado, de San Jiquiquella. Wendy, querido, un beso adelante. Sí, sabe que lo admiro bastante, doña Consuelo. Gracias, Wendy. Sí, doña Consuelo, pero yo aquí tengo para decirle que ustedes los alcaldes, que le han dejado todo el trabajo y todo el compromiso al señor Gonzalo Castillo. Porque todos los alcaldes están enriqueciéndose. Ay, no le diga eso. Todo, no le diga eso. No todos. No todos. Está visto trabajando muchísimo. Las ayuntamientos no reciben lo que necesitan. Déjame decir, Wendy. Sí, dame. Dime. La mayoría, doña Consuelo, de los alcaldes, que resulta que aún no trabajaban, no con su labor, ¿sabes qué es lo que hace la gente? que se desesperan y van a buscar demanda para obras públicas. Bueno, gracias, Wendy, pero no todos los alcaldes. Mira, las alcaldías se quedan cortas. Buenas, se quedan cortas. Aló. Aló, adelante. Sí, el ministro de Obras Públicas, excelente ministro. Sí, es cierto, excelente. Pégate una. Pégate una, Seneida. Sí, mi amor. Cómo tú estás, Seneida. Pegaste al fin una esta hora, Seneida. Gracias. No, fuera de broma. Gonzalo Castillo es de los mejores ministros de Obras Públicas que hemos tenido. Aló. En el país se discute cuál es el mejor ministro, entonces, Gonzalo. Aló. Navarro y Miguel Vargas. ¿Cuál de esos tres es el mejor? Tiene buenos ministros en esos tres. Buenas tardes. Aló, buenas. Sí. Doña Consuelo. Señor, diga. Pero mire, eso, eso está fuerte. Está buen artista el Torito. Hacerle coro allá a Jaime Verde acabando. Diga que nosotros nos gusta que Venezuela nos regale el petróleo. Y el Torito acabando de nosotros. Que aquí diga que no hay luz. Dice el Torito que aquí no hay luz. Sí, de todo, de todo, oiga, oiga, oiga lo de YouTube. Y él dijo todo. ¿Y a dónde fue que el Torito habló? Yo sé que él habló. Está en las redes, está en YouTube. Búsquelo. Ay, YouTube. Está bien. Eso no va a escoger el Torito. No está bien que diga todo lo que él quiere. Pero la mejor demostración de que aquí no hay mordaces es que él está diciendo todo eso. ¿Y quién se lo prohíbe? ¿Y quién prohíbe aquí decir lo que le da la gana? Adiós, vea. Vámonos por aquí. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Consuelo? Aquí, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Felicidades por el programa del viernes allá en Puerto Rico. Qué lindo quedó. Gracias, Manuel. Gracias. Quedó muy lindo. Fíjese. Fíjese. Ahora yo comprendo por qué algunos médicos se ganan su maquinazo y su agotazo en hospitales. Porque esa denuncia había que hacer antes, que abandonan pacientes. Ahora yo sé por qué en algunos hospitales a veces van todos y agredir a médicos. Qué cosa tan grande. Pero hay que llevarlos a la justicia. Esto no puede quedar así. Claro, claro. Eso no puede quedar así. Gracias, Manuel. Vámonos con esta llamada. Buenas. Sí, bueno, doña Consuelo. Sí, señor. Adelante. Sí, es cierto de todo eso que se dice del torito. Dijo tantas cosas el torito. A mí que me encanta. Yo lo que he dicho. Él incluso dijo casi... Él está postulado por el PRM, tengo entendido. Sí, para senador por allá, por su provincia. Por su provincia. Qué bueno. Él dijo que aquí se cambió petróleo por habichuela negra, por habichuela, cosa que no se dio. Y que aquí nos regalaron todo el petróleo de la vida, cosa que tampoco, que aquí se regaló, nos regalaran el petróleo. Regalado, lo pagado. Así mismo. Regalado. Así mismo todo eso lo dijo. Y hicieron hasta una rebaja porque lo pagamos todos juntos. Él pensó que aquí eso no se iba a ver. Ay, pero que no se ponga. Está bien que diga las cosas que le dé la gana, pero que diga verdad, de verdad. O sea, digo yo. Pero que diga lo que él quiera. Eso no importa. Pero yo no sabía que el torito ya estaba incursionando, lo que me dicen que sí. Y me encanta el torito. Que siga diciendo todo lo que le dé la gana. Que siga cantando. Y que salga senador. ¿Por quién es que va a salir senador? Por Bonao. Bien. Por Monseñor Noel. Yes. Muy bien. Ve acá y Sergio no fue por Monseñor Noel. Ah, no. Villalta Gracia. Villalta Gracia. Ay, me encanta. Hizo excelente trabajo. Sergio también. ¡Vámonos, mamá!